Nos costó mucho llegar acá ¿Quieren volver a donde empezamos? ¿Quieren volver a no votar más? ¿Eso quieren? ¡No! ¿Entregamos los martes? ¡No! ¿Entregamos los jueves? ¡No! ¿No nos quieren que entreguemos los viernes? ¡No! Miren esto Estoy con mis amigos, te amo ¿Cómo es eso? O estoy con mis amigos o te amo No me sorprendes, me dijo anoche ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¡Un mago! ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy Siempre me dice El novio de mi amiga le regala flores El novio de mi amiga le regala chocolates El novio de mi amiga le escribe cartitas ¿Está el novio de mi amiga acá? ¡No! Cuando bailan con nosotras parece que le han puesto un cepo Ahora, cuando bailan con los amigos son todos piquín Muchachos El hombre llegó a la luna Y nosotros no podemos llegar a las 10 de la noche Que tenemos flor de quilombo ¿Hay alguna sumisa acá? ¡No! 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 Cuando estés con tus amigos te cambia la cara Cuando estés con vos me cambia la cara Con mis amigos tecno de origina ¡Sí! ¡Sí! No esperemos más que nos vengan a buscar ¡Sí! Vamos a salir a defender La cuarta parte del placar que nos queda ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 Vázale amor ya vamos a ver a slis que me encanta ahora se puede ahora se puede ¡Casimos no! quedate tranquilo yo me hago cargo compárarme con tu mamá que me encanta Cambio a los partidos los sábados por ver la novela con vos. Invita a tu mamá a casa, dale. La llevo a caminar a la calle de Angosta. Si es necesario, sale en Sancho. ¿Nos casemos? ¿Qué vamos a hacer muy felices? Sí, vamos, enojadas. Todas. ¿Quieren? Ay, no, pará. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿O estoy con tus amigos o me amás? Papá, papá, papá. No, a los hombres no. No, a los hombres no hay que saludarlos. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo? No parás, parás. ¿Desde cuándo? Nosotras ya estamos gordas. Ah, ya está, está en la pancita. ¿Qué digo? Bien, ¿todas enojadas? ¿Enojadas, enojadas? No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Va! ¡Muchachos! ¡El hombre llegó a la luna! ¡Y nosotros llegamos a las 12 y ¡tenemos flor del quilombo! ¡Sí! ¡Va de vuelta! El otro día me dice, gordito, nunca me acompañás con la dieta, y ahí me olvidé. Siempre me dice, cuando estás con tus amigos, te cambia la cara. Cuando estás conmigo, no me acuerdo. Dale que lo lea, lo lea. ¿Para allá? ¿O mirar allá? Sí, mirar para allá. ¿Para allá? ¿O mirar allá? ¿Para allá? Sí, mirar para allá. ¿Para allá? Tres, dos, uno, estoy grabando. Vamos, que se puede, ahora que se puede, vamos. Bien, vamos otra vez, otra vez. No temes, vayas, venís, venís. Ahora es legal, ¿qué hacemos? No. Pero tengo que ser más cara y más... No, bien putazo, solo te sale bien. Tres, dos, uno, estoy grabando. ¡Ahora se puede! ¡Casi vos no! ¡Vamos, que se más caponete! ¡Vamos, que se más caponete! No... No... Gracias.